¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Una vez más estoy aquí para poder mostrarles cómo es que hice un juego súper bonito, un juego de memoria para trabajar con nuestros niños. Antes de eso, por favor, si aún eres nueva aquí, puedes suscribirte a mi canal en YouTube y a mi Facebook y me encuentras como Miss Lucero. Vamos a comenzar mostrándoles, ya sabemos que estamos trabajando en Powerpoint, y les voy a mostrar cómo es que me quedó a mí el juego. Es un juego de memoria. Obviamente este es un nivel súper fácil. Presionamos y cuando haya una equivocación volvemos a presionar y desaparece. ¿Sí? Aquí está la gallina, ya salió. Y bueno, les voy a mostrar que al hacer clic en algunas otras partes, no se pasa a la siguiente página, así que tenemos que también tener en cuenta que debemos hacer eso en nuestra presentación. Con la tecla siguiente pasamos. Esta es otra que hice acerca de los símbolos patrios, de que aquí en Perú estamos en el mes patrio. Y bueno, hice esta. ¿Vieron? Una vez más hago clic alrededor y tampoco me pasa a la siguiente. ¿Sí? Bien, con la tecla siguiente paso. Y bueno, este es un nivel más difícil porque hay muchas más imágenes, pero también pues está muy bonito para trabajar. Ustedes pueden hacerlo con muchos temas, con muchas cosas muy bonitas, así que vamos a comenzar. ¿Sí? Vamos a hacer una nueva diapositiva. Y lo primero que tenemos que hacer es tener en cuenta nuestras imágenes o de cuál es el tema que yo quiero hacerlo. Voy a trabajar, yo tengo aquí unas imágenes guardadas, ¿sí? Yo tengo aquí unas muñequitas, las voy a agregar a las tres. Y tengo que percatarme que las tres tengan pues el mismo tamaño. ¿Sí? Para que toda nuestra cartilla vaya bien. Yo trato de utilizar siempre un cuadrito. ¿Sí? Trato de utilizar el recuadro para que me ayude a medir. Le pongo detrás y luego subo. Ya está, tengo uno, dos y tres. Bien, vamos a ponerle... No es necesario obviamente hacer el recuadro, pero yo lo trabajo así. Si ustedes gustan, no lo hacen. Bien, ya tengo aquí mis tres imágenes. Voy a hacer uno súper básico, ¿ya? Solamente de tres imágenes para descubrir. Una vez que tenemos las imágenes insertadas, lo que tenemos que ir a hacer es ahí insertar otro cuadro encima. ¿Sí? No necesariamente encima, pero ahorita sí lo vamos a trazar ahí para poder nosotros percurtarnos de que tenga el mismo tamaño. Esta misma la voy a hacer copia y pega. Control-C, control-V. Y podemos observar que tengamos tres. Ahora, con el tema... Estas van a ser las tapas, ¿sí? Con este tema nosotros vamos a tener en cuenta que pueden colocarle algún ícono para que el niño pueda diferenciar y tú le puedas... Él te puede indicar cuál quiere destapar. O también puedes colocarle colores, como yo lo hice. En este caso, yo le voy a colocar los colores. ¿Sí? En cada tapa le voy a poner un color distinto y el niño, pues, me va a ir indicando qué color quiere. Yo utilicé estos. Sí, un poquitito más grande para que me tape bien a mi imagen. Listo. Bien, chicas, una vez que tenemos esto, lo único que tenemos que hacer es ir a animaciones. Vamos a seleccionar... Miren, este es el panel de animaciones. Vamos a seleccionar primero la tapa. Vamos a retirarlas aquí para que ustedes puedan ver cuál es el efecto. Sí, vamos a seleccionar las tapas. Ya tenemos las tapas, tenemos las imágenes y un dato súper importante para que nosotros podamos colocarle nombre a cada una de ellas y poder hacer las animaciones correctas, les recomiendo ir a Inicio y seleccionar Panel de Selección. ¿Sí? Aquí estos son los nombres de todas nuestras imágenes, todos nuestros cuadros, en este caso, estas que nosotros queremos que se llamen tapas. Entonces, por ejemplo, a esta imagen yo la voy a poner muñeca 1. Luego, a su tapa, le voy a colocar tapa 1 para poder diferenciarlo y saber a dónde tengo que hacer la animación. A esta otra muñeca le voy a poner muñeca 2. Muñeca 2 y a la tapa le voy a colocar tapa 2. Luego van a entrarse porque esta es la otra muñeca. Le pongo muñeca 3 y a la tapa tapa 3. ¿Listo? Una vez que tenemos esto, ahora sí, seleccionamos el recuadro, en este caso la tapa, nos vamos a Animaciones y vamos a ir a Insertar una animación de salida. Les recomiendo que utilicen una animación súper bonita. Yo estoy utilizando esta. Ya que al momento de hacerle clic, tenga una como tipo rótula, como dice la animación, ¿no? Que gire. Yo utilizo esa. Ustedes pueden utilizar cualquier otra. ¿Sí? Entonces, bueno, yo uso esa. Ahora, una vez que yo ya tengo eso, lo que tengo que ir es a Desencadenar. Les recomiendo que también usen el panel de animación para que ustedes puedan observar. Pongo Desencadenar. Esto quiere decir, una vez que yo haga clic ahí, coloco en dónde tengo que hacer clic para que aparezca de esa manera en etapa 1. ¿Sí? Ahora me voy a hacerle lo mismo. No aquí, no en este panel, sino aquí, en esta opción donde dice Agregar Animación y le voy a poner que aparezca. ¿Sí? Una vez que yo ya tengo esta animación agregada, lo que tengo que hacer es, una vez más, ir a Desencadenar, hacer clic, pero yo quiero que aparezca cuando yo presione la muñeca 1, porque es la etapa 1. Entonces, vamos a observar cómo nos quedó. ¿Bien? Al momento de hacer clic a la tapa, desaparece, y si quiero que aparezca, le hago clic a la muñeca. Y aparece. ¿Bien? Lo mismo le vamos a hacer a todas las muñecas. Bien, lo tenemos listo. Ahora sí, vamos a ver cómo nos quedó. Abre, cierra, abre, cierra, y una vez más, abre y cierra. Ya lo tenemos. Ahora, ¿qué pasa cuando yo le hago clic a la pantalla blanca? Uy, se me va la presentación, ¿verdad? Entonces, les recomiendo que, por favor, hagamos esta opción para todas, para que no nos pase lo mismo que me pasó hoy, justamente, ahorita. Vamos a ir a Transiciones, y le vamos a colocar al hacer clic el mouse. Aquí dice Avanzar a la diapositiva. Entonces, nosotros lo vamos a desactivar. Entonces, una vez más, cuando yo esté aquí, y haga clic afuera de los cuadros, ¿sí? ¿Qué es lo que va a pasar? Nada. O sea, se va a seguir quedando ahí. Entonces, ¿cuándo va a avanzar? Cuando yo le haga la tecla siguiente y mi teclado. Recién ahí avanza. ¿Sí, chicas? Ahora, ¿qué pasa? Para que nosotros ya no estemos haciendo nuevamente lo mismo que hemos hecho, lo que tenemos que hacer es seleccionar Control-C y Control-V. Colocamos aquí, y lo único que podemos hacer es cambiar la posición, ¿sí? Por ejemplo, selecciono aquí, esta es la misma muñeca que aquí, entonces yo la pongo por aquí. Ya, lo mismo aquí. Bueno, voy, coloco esta, y la muevo hacia un costado, y la muevo hacia aquí. Y ya está. Ya está todo listo. Ahora lo que tenemos que hacer, obviamente, es también cambiarle el color a las que están aquí abajo, para que sea, obviamente, más difícil. Entonces le cambiamos el color. Y listo. Una vez que ya cambiamos los colores y los movimientos, entonces vamos a ver cómo nos quedó. ¿Dónde estará esa muñequita? ¿Estará aquí? No, ¿verdad? ¿Estará por aquí? Sí, exacto. Bien, chicas, espero que les haya gustado. Y bueno, vamos a regalarles la plantilla también a todas las personas que me compartan este tutorial. Así que no se olviden de compartir, por favor, y de suscribirse siempre a mi canal y compartir los videos en Facebook. Cuídense mucho. Bendiciones.